Bueno, hoy inauguramos una sección que se llama Estoy de tu lado, vamos a recapitular todo lo que hemos venido trabajando desde el Congreso de la República, nuestras denuncias, los pronunciamientos, los proyectos de ley que vamos a presentar en el Congreso, las posturas que hemos venido tomando y vamos a iniciar este año con una denuncia que hicimos el fin de semana anterior relacionada con el CIP. Es inconcebible que hoy, revisando las cifras, se habían presentado más de 4.600 accidentes de tránsito donde están involucrados buses del sistema. Si uno hace una conversión, eso quiere decir que más del 50% de la flota está comprometida en accidentes de tránsito. Y basta observarlos, la gran mayoría de estos buses ya tienen rayones, choques por los lados, problemas también técnico-mecánicos gravísimos. Hoy el nivel de comparendos es muy alto, cuando uno revisa las cifras, los comparendos por no tener la revisión técnico-mecánica al día es el top número uno, es decir, por lo cual más se multa el sistema. Gravísimo porque allí todos los transportamos, pareciera que fue una ruleta rusa en la cual estuviéramos expuestos no solamente a la muerte sino también a los accidentes. Desde el año 2012 a la fecha se han presentado alrededor de 100 muertos, infortunadamente 100 muertos donde se han visto involucrados estos vehículos. Más de 3.600 heridos. Gravísimo en cualquier parte del mundo esto daría, o para cancelar el sistema, para llamar a los operadores, para hacer una revisión exhaustiva de los temas de seguridad vial, hacer una auditoría como se lo solicitamos al alcalde y que el viernes por fin citó a los operadores para hacer una auditoría uno a uno de los vehículos y revisar qué está pasando y hacer un plan de acción y gestión frente a los virus. Es evidente también la crisis del sistema. El sistema tiene un déficit que puede estar superando los 500 mil millones de pesos, todos los operadores están quebrados, así lo manifestamos, y como están quebrados no pueden hacer las inversiones necesarias para tener sus vehículos al día. De igual manera el nivel de capacitación de los conductores no es el más adecuado, pareciera que la ciudad volviera al antiguo esquema de la guerra del centavo. Es una guerra no ahora por el dinero sino por quien hace la ruta más rápidamente porque el modo de pago es por kilómetro recorrido y también por unos tiempos y unas frecuencias que Transmilenio le exige a los operadores. Los conductores se nos están también quedando dormidos y es porque, y quienes ven, yo sé que hay muchos conductores del sistema, saben que su horario es partido, es decir, los pueden estar citando para que empiecen a las 5 de la mañana pero su hora de regreso a la casa puede ser tipo 10 de la noche, pero sus 8 horas de trabajo diaria se las divide. Puede ser 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, 2 horas en la noche y termina el operador, el conductor, en turnos muy largos, desgastado, cansado, llegando a su casa en virtudio horario extendido sin ningún tipo de contraprestación. Ya le hemos solicitado y le vamos a oficiar al Ministerio de Trabajo que nos indique en qué estado están las sanciones que se vienen presentando a estos operadores. Ya hay investigaciones y se supone que ya debía haber una sanción a estos operadores para que eliminen lo que se denomina la tabla partida. Eso es un nombre que le han puesto los mismos trabajadores del sistema. Y por último señalar que vamos a estar muy pendientes de la operación. Es imposible, inconcebible, así lo denunciamos en Twitter, que durante el último año se hayan triplicado los colados en el sistema, se han triplicado. Pareciera que las acciones que ha hecho la Administración Distrital no han funcionado. Son más de 70 mil pasajeros al día, lo que representa cifras multimillonarias en pérdidas al sistema. Pérdidas que como he venido escuchando, es posible que las paguemos otra vez los usuarios vía tarifa. Vamos a estar muy atentos porque nos parece que ese no es el camino. Vamos a citar al debate al alcalde Peñalosa en los próximos días frente a este tema y también frente a los temas de seguridad. Y decirles que vamos a estar muy atentos en esta sección para poderles dar rendición de cuenta diaria de la gestión que hacemos en el Congreso. En el Congreso lo sesionamos todos los días, por eso vamos a usar este medio de comunicación para expresarle lo que hemos venido haciendo, que ustedes estén enterados y puedan transmitir a sus amigos conocidos de la gestión que hace el Movimiento Mira desde el Congreso de la República y particularmente quienes habla Carlos Guevara desde la Cámara de Representantes. Un abrazo y gracias.